Sean todos bienvenidos a una nueva ronda de noticias desde el sur. Les saluda Carlos Alonso, una delegación integrada por cancilleres de países, miembros de la Organización de Estados Americanos, continuó su visita a Honduras según intento de buscar una salida a la crisis política en la nación e instar a la restitución del presidente legítimo Manuel Zelaya. La delegación se reunió con representantes del gobierno de facto. El canciller del régimen ilegítimo, Carlos López Contreras, espera que se llegue a un acuerdo favorable para los intereses de la nación. Los cancilleres también sostuvieron encuentros con los miembros del Frente Nacional contra el Golpe de Estado. La misión de la OEA recordó cuáles podrían ser las consecuencias que acarrearía para el país si los golpistas la permanencia del régimen de facto. Se van a endurecer las medidas internacionales, el país va a quedar en un aislamiento económico, los funcionarios del gobierno golpista serán calificados como delincuentes, se puede abrir un proceso internacional, en un juzgado internacional, ya hay antecedentes para juzgar los golpistas en Argentina. Y el Frente de Resistencia de Honduras realizó una marcha pacífica para apoyar la gestión que realiza la misión de la OEA. La manifestación transcurrió en medio de fuertes medidas de seguridad por parte de la policía que impidió que se acercaran al hotel donde se reúne la delegación internacional con diversos sectores políticos hondureños. Los asistentes a la marcha exigieron el retorno del orden constitucional al país luego de dos meses del golpe de Estado.